Hola, yo soy Claire Moreto, responsable de las publicaciones de DOSIP. Estamos presentando este video para compartir con ustedes algunos de los servicios de documentación que ofrece DOSIP. Nuestra manera de presentar los documentos ha cambiado. Ahora ofrecemos varias notas de síntesis y un update a los delegados indígenas. Espero que hayan recibido una copia del update por correo el año pasado. Si no es el caso, escríbanme por favor, porque es importante que lo reciban. La nota de síntesis es sobre todo un resumen de lo que se ha llevado a cabo en las conferencias internacionales, el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas y el foro permanente. Este video también cumple con el propósito de presentarles la última nota de síntesis sobre el foro permanente de asuntos indígenas. El décimo sexto foro trató con el décimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un gran aniversario y queremos mantener a todas nuestras redes de delegados indígenas informados. El update busca informar de manera anual y global acerca de los procesos internacionales. Y las notas de síntesis son un poco más específicas. Para redactar las notas de síntesis, a menudo voy a las conferencias, tomo notas y busco dialogar lo máximo posible con los participantes. En primer lugar, para saber cuáles son sus necesidades en términos de información. Y en segundo lugar, para respetar nuestros principios de neutralidad e imparcialidad, que son muy importantes. No duden en descargar la última nota de síntesis. Pueden usar este enlace en la parte superior. Y sobre todo, no duden en compartir conmigo sus sugerencias, comentarios. Es muy importante para que nosotros podamos garantizar la calidad de nuestro servicio. Espero que nos encontremos en una próxima conferencia y seguro nos veremos pronto. Hasta luego.